Este verano te damos el tercer mes de servicio sin costo al contratar y traer tu número telefónico a Easy Móvil. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! El tercer mes va por nuestra cuenta. Cámbiate a cualquiera de nuestros paquetes con todo ilimitado para que estés en contacto con todo lo que te gusta o lleva la experiencia Easy Móvil a tu negocio con Easy Móvil Negocios. ¡Contrata ya! ¡Llévate el tercer mes sin costo y vive la experiencia Easy Móvil! ¡Suscríbete al canal!